¡Aquí comienza! ¡Entrédate en las ondas de costa! Navegaremos por la página da Red de Dinamizadores, por la Alemán Común. Faremos escala en Camarillas para visitar a Óscar, un dos dinamizadores de esta nosa Red de Dinamización. Por los software libre e por las novidades máis alientables da Red, máis próxima a Galicia. Un espacio na radio donde falamos da Red de Dinamización, das novas tecnologías, de software libre sobre todo para promover o uso das novas tecnologías. Llegar un poco máis a poboación, que sepan de nosa existencia, que se echa a través de unha tecnología a formada na que les cheguen e que se sumen aos usuarios da Red de Dinamización. Un programa para controlar as náminas dos traballadores, gestionar as existencias, etc. Unha página de mancomún.org é o de software libre na PM, onde tedes un directorio de empresas galegas que teñen a súa carteira de actividades noído do software libre. Unha das formas máis sinceras de colaborar é traducindo o software libre o noso idioma. A resposta é moi boa. No caso de Curcubión, a aula de Curcubión, a que estou web, estamos todavía empezando, pero a resposta foi moi positiva. A En la Casa de Cultura, que había un buen circular para anotarse. Hombre, la satisfacción de saber cómo se entra en Internet, no lo sabía. Quiero aprender a manejar un poco Internet. Nada, todo es coger el troncadillo. Pues sí, a todo el mundo. Todos deberíamos saber manejarnos un poco, que es más interesante. Cada vez, o por necesidades o por las posibilidades que ofrecen, cada vez son más comuns entre a pobación. A toda pobación en Seral, en los obradores que están impartiendo, hay un neno de 7 años que es más pequeño, ata un señor de 35 años que es más mayor. La red de eliminación de la Sociedad de Información es una iniciativa de la Consellería de Innovación e Industria, enmarcado dentro del denominado PECI, o Plano Estratégico de Galego de la Sociedad de Información. Aquí, despedimos nos por hoxe desde Enredate, las Ondas de la Costa. Saúdos de Patricia, Ana e Inés. Bon dia, navegantes. Alta vinda y la semana. ¡Gracias!